¿Qué está pasando? Lupillo Rivera y Tali García están aprovechando al máximo su última noche juntos en la suite de la casa de los famosos, tanto que estaban tomados del brazo, bueno, más bien era ella quien lo tenía agarrado, ya que se estaba despidiendo de él por si sale expulsada del reality. Hasta le hizo prometer al toro del corrido que si se va, no va a tener a otra consentida dentro de la casa, ni siquiera a Sofí. Bueno, hasta le dijo a Lupillo que quiere conocer a sus papás y a toda la familia Rivera. Sí, así como lo escucharon, si supiera la mujer en el broncón que se metería imaginando que llegara a ser su pareja. Y por supuesto, también le dijo que tiene que ponerla en un VIP en uno de sus conciertos porque es su mega fan. Claro que Lupe le dijo que sí a todo, mientras Tali le reclamaba porque sentía que se alejaba un poco de ella como si le tuviera miedo y los fans comentan que el cantante estaría guardando su distancia porque ella es casada, aunque por dentro Lupillo se estaría muriendo hasta por abrazarla porque las miraditas que se avientan no mienten. Aunque muchos comentan que es una simple y sana amistad y que no andemos de mal pensados, la mayoría sí piensan que aquí hay amor, ¿qué tal? Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo. ¡Gracias!